Oaxaca Oaxaca pareciera que vive de favores, que hay que agradecer hasta alabar cuando es obligación de las y los funcionarios trabajar en beneficio de la población oaxaqueña. ¿De que no te has dado cuenta de que me traes trapeando el piso? Resulta que tras el recurso histórico de los 83 mil millones de pesos para el ejercicio 2015 el diputado federal Samuel Gurrión dice que se esforzó y trabajó toda la noche para legislar por Oaxaca. Trabajamos toda la noche, toda la madrugada para poder conseguir este presupuesto histórico para Oaxaca. ¡Oye esa mamada! Tanto trabajo legislativo lo ha de tener agotado mientras busca la gubernatura del estado. Y aunque diga de que el desempeño de la 62ª legislatura de Oaxaca es pobre y floja, este político antes debería de autocriticarse. Yo exhorto a mis compañeros diputados locales a ponerle más atención al tema legislativo de Oaxaca. ¿Ya depositaron? No, todavía no. De acuerdo a datos del Reforma, Samuel Gurrión tiene un bajo rendimiento, ya que a dos años de ser diputado federal por el PRI ha presentado una iniciativa, la cual fue rechazada y ha subido en tres ocasiones a tribuna. Pese a este desempeño, gasta millones de pesos en su campaña política. A mí se me dice que ya le dio la flavitis. ¿Me dio flavitis? No, flavitis, no, flevitis. La flavitis es una enfermedad que le da a algunos políticos que sienten que la virgen les habla. Y dicen que van a ser ministros y procuradores y que hay que pintar círculos rojos para que atarricen los helicópteros. Y el que también se esmeró, pero para el cuarto informe de gobierno, fue el gobernador del estado, Gabino Cue-Multiagudo, que pese a la ausencia de la bancada del PRI, trató de mostrar en casi dos horas un discurso alejado de la realidad de Oaxaca. Si no, las cifras hablan por sí solas. Hago un llamado a todos los actores de la sociedad civil y a los ciudadanos en general. ¿Para qué privilegimos los intereses comunes sobre los intereses particulares? ¿Está usted loco? ¿A poco es un requisito? Aunque la ausencia del PRI, los diferentes actores políticos expresaron su opinión. En donde la mayoría coincidió que la falta de compromiso de los legisladores PRIistas. Es una posición muy caprichosa de esta fracción del PRI. Ya que estamos con el PRI, resulta que durante la marcha por la ciudad de Oaxaca de Juárez por normalistas y familiares de Ayotzinapan, un grupo de encapuchados vandalizaron en las instalaciones del PRIismo estatal. ¿Quién lo manda? Lo mandan los gobernantes de arriba. Entonces, por ese lado, nosotros culpamos al gobierno, el gobierno federal, del estado, cuando todos los gobernantes. Mañana. Hoy. Mañana. Hoy. Mañana. Hoy. Hoy. Mañana. Órale, mañana. El saldo un fotógrafo con quemaduras de segundo grado y una manifestación sesgada por infiltrados que solo perjudican estos movimientos quienes pierden su credibilidad. Diría al hijo que tú no sabes qué onda, ¿no? Pásala, no presta. Qué buena onda a mí que presta. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MVM Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.